La 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 Soy el solitario del amor Camino por mil senderos Entonando esta canción Que me sigue por donde voy Soy el solitario que soñó Besando tus labios rojos Estrellando tus blancas manos Y pidiendo pienses en mí Vuelvo en mis sueños, mi amada Una plegaria hacia ti Y en el silencio imperturbado Vuelve tu voz hacia mí Nunca quisiera que el camino Llegue de nuevo a su fin Para llevarte eternamente En mi triste caminar Vuelvo en mis sueños, mi amada Una plegaria hacia ti Una plegaria hacia ti Eternamente En mi triste caminar 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 Veo la 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 neutra Selectando la métrica Y aseg executing Porque고